La Cristología se derrumba. ¿Serán los momentos apocalípticos? Eón López y su perspectiva aprobada por los teólogos más conocidos del cristianismo invitan a esta teología de casi dos mil años a realizar cambios esenciales. ¿Son los evangelios fidedignos? ¿En qué teologías se contradicen? ¿Existe alguna evolución teológica entre ellos? Todas estas preguntas están respondidas en Los Evangelios Evolutivos. Los Evangelios Evolutivos. ¿Se acuerdan los momentos apocalípticos? ¿Se acuerdan los momentos apocalípticos?